Tonda, tu me tienes con la que me diga, se me tiene que estar mandando Tonda, 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 si ya no me lo traba, 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 me lo traba Estas, estás, me has, yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte junto Mamá me lo dijo una vez, ya me, como te casé Y ahora me dices, tuvo bien, me lo buscaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!